El vuelvo a atacar. La portada es un vehículo. El primer de los dientes, hay aviador demasiado cercano. Mostrad los dientes. Es hora de salir de caza. Están cambiando cargador. Peligro cercano. Habéis perdido la ventaja. ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Para nada va! ¡Vamos ganando! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Recargando! ¡Aquí! ¡Recargando! ¡Para nada va! ¡Enemigo abatido! ¡UAV listo! Aquí equipo terrestre, solicito vista aérea. Aquí Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. ¡Para nada va! Baja confirmada Cambiando cargador Baja confirmada El UAV no tiene combustible Volvemos para reavancar Aniquilado El UAV aliado encima Blanco marcado Iniciad el ataque Aquí van con tres veces Descubres a medio camino Enluchando En el objetivo Impacto efectivo Este está vuelto ¡Viva! ¡Viva! UAV aliado UAV listo Aquí Falcon 3-0 Entendido El UAV inicia el sobrevuelo El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Dovemos para reabastecer Aquel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El combate es nuestro. ¡Seguid concentrados! La posición a la vista. Ataque racimo al inicio. Paquete de ayuda enemigo en camino. Nuestros enemigos no olvidarán este día, ni nosotros. Gracias por ver el video.